Llegado un poco tarde compañeros, yo anoche tarde llegué a Cochabamba de La Paz. En la madrugada intentamos salir y lamentablemente el escasez de combustible en nuestro país está fuerte. En ningún surtidor de Cochabamba no hemos podido encontrar diésel. Hasta las 7 de la mañana buscamos, lamentablemente no encontramos. Hay veces algunos compañeros que te ayudan, tampoco prevén compañeros para viajar. Y agarramos una nova y nos venimos hasta Villa, compañeros. Llegamos a Villa, buscamos diésel, tampoco hay. No hay diésel compañeros, no sé qué está pasando. Entonces por eso de auto en auto estamos llegando hasta acá, un poco detrasados a nuestro ampliado de la central. Pero por el compromiso que existe hemos llegado compañeros.